Cuando el amor se va, uno lo pierde todo Uno se siente tan solo, me incomodo Y por ti me descontrolo Y los recuerdos que me quedan de nosotros Te juro que eso es mi toro, todo Uno sabe que se siente extrañarte Cuando quiero buscarte y no puedo ni llamarte En la compu me bloqueaste Me siento un pirata sin tesoro Cada día que pasa mal de ti yo me enamoro Yo pienso en ti y tú piensas en mí Después de tanto tiempo adolorido Soy tu tene con sentido y deseo poder estar contigo Yo pienso en ti y tú piensas en mí Después de tanto tiempo adolorido Soy tu tene con sentido y deseo poder estar contigo Pasa los peos Yo pienso en mí Yo pienso en amor En ti En ti En ti En ti En ti Oh Tu amiga me dijeron que te pasas pensando en mí Aquí yo estoy igual Me paso pensando en ti Mi mayor tentación es darle para atrás al tiempo Y darme ese lujo de acariciar tu cuerpo Te fuiste tan lejos, me dejaste tan lejos Olvidaste lo mucho que yo te la quiero Te fuiste tan lejos, me dejaste tan lejos Olvidaste lo mucho que yo te la quiero Gracias por ver el video